El tiempo pasa y no te puedo olvidar He traído a mi pensamiento con sentimiento, mi amor Y aunque trato de olvidarte, nadie te extraño más Las noches sin ti, era grande a mi soledad A veces estaba a punto de irte a cruzar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si quieras En mis rocos esperos te pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Venga a escuchar el que acuerdes de mí O aunque acuerdo Yo como te voy a escuchar el que acuerdes de mí ¡Suscríbete al canal!